De manera de homenaje a alguien que nos dio tanto como pueblo y como nación, a alguien que nos arrebató tanta sonrisa, a quien hizo que quienes por ahí no tenían un plato de comida en su mesa puedan gozar y disfrutar un breve momento como fue aquella final del 86, a esa persona que nos representa con sus luces y su sombra, con lo que fue como ser humano, le vamos a ofrecer este pequeño homenaje que es esta propuesta de renombrar la calle Avenida Costanera Este para que lleve el nombre del gran Diego Armando Maradona, que esperemos que pueda hacerse efectivo. La verdad que es un momento muy triste de congoja popular, sentimos un dolor muy grande quienes por las cuestiones de edad tuvimos la posibilidad de verlo, de sentirlo, y bueno, queríamos regalar este homenaje así que esperemos que se pueda hacer posible. La verdad que es una zona linda como es la Costanera Este, que no lleva el nombre, tenemos entendido de ningún proce, ninguna fecha que tenga relevancia para los santafuesinos y la santafuesina, y bueno, quisimos hacer este humilde homenaje al Diego, que sentimos que él se lo merece, que él debe tener este tipo de reconocimiento, insisto, por todo lo que le dio al pueblo argentino. Argentina, en cualquier lugar del mundo donde uno tenga la posibilidad de ir, cuando dice dónde es, la primer palabra que se menciona es la de Maradona, porque Maradona trascendió frontera, Maradona trascendió incluso la diferencia ideológica, cualquier tipo de diferencia que tengamos como pueblo, hoy nos abrazamos los peronistas, los radicales, los socialistas, los antiperonistas, nos abrazamos todos porque el Diego es eso, el Diego es la nación, el Diego es el pueblo, es un símbolo que tenemos que cuidar y que ojalá quede para toda la eternidad, y bueno, este homenaje es el que le ofrecemos.